Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Saludos a Jorge y a Joana que están allá conectados viendo esta clase y a Kelly también que los está ayudando hoy día con el rol de monitora. Hoy día tenemos una nueva clase de función cuadrática. Bien, y le voy a pedir a Joana y Jorge que trabajen juntos. Ojalá estén sentados también uno al lado del otro porque la clase de hoy implica conocimientos de la clase anterior donde Jorge no estuvo. Así que ahí a Joana le voy a pedir que pueda ayudar a Jorge a resolver los diferentes ejercicios que veamos hoy día. Bien, entonces, como siempre, iniciamos nuestra clase recordando cuál es nuestra meta y por qué estamos acá. Bien, y como ven también nos acompaña un personaje conocido. A ver si lo identifican, vayan escribiendo en el chat si es que identifican quién es. Y bueno, nuestra meta y estamos acá, ¿cierto? Porque queremos aprobar nuestro cuarto medio y para eso vamos a ir pasando por diferentes clases. Ya vamos en nuestra séptima clase. Así que vamos cada vez más cerca de poder lograr nuestro objetivo. Bien, y bueno, el personaje que nos acompaña hoy es justamente Pedrito Angel, que imagino que lo conocen y que saben quién es. Sigamos entonces. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy día tenemos tres objetivos. Primero, vamos a conocer el concepto de función cuadrática. En segundo lugar, vamos a evaluar funciones cuadráticas. Y por último, vamos a calcular los ceros de una función cuadrática. Bien, ya van a saber qué significa cada cosa. Comencemos entonces con el primer objetivo que es conocer el concepto de función cuadrática. Una función cuadrática es una función que tiene la siguiente forma, que aparece acá. Bien, donde las funciones matemáticas se representan de esta forma con f de x. Bien, entonces este símbolo o esta simbología quiere decir que lo que sigue a continuación es una función. Y en este caso, las funciones cuadráticas también se denominan o se representan como f de x y tienen la forma que aparece acá arriba, donde hay un a, ¿cierto? Hay una letra a, una x elevada a 2, x al cuadrado. Por eso se llama función cuadrática porque hay una x que está elevada al cuadrado. Luego viene un término que es una p con una x y finalmente se le suma otra c. Entonces, las funciones cuadráticas tienen esta forma y se caracterizan principalmente porque la x, que es la incógnita, está elevada a 2, ¿sí? A ese 2 de y. Entonces, cada vez que vean una función con una x elevada a 2, quiere decir que es una función cuadrática. Bien, las letras a, b y c son números enteros. Bien, en este caso se representan de forma teórica con una letra, pero en los ejercicios que veamos, la a no va a parecer como a. Bien, va a parecer como un número. Lo mismo con la letra b y lo mismo con la letra c. Bien, a, b y c son números enteros. Eso quiere decir que pueden ser positivos o negativos. Bien, y lo importante es recordar que la letra a siempre tiene que ser distinta de cero. Bien, no puede ser cero esta a que está acá, ¿sí? Porque si es cero, al multiplicarla por el x cuadrado, recordemos que cuando tenemos dos letras juntas, ¿sí? O un número con una letra, y no hay símbolo acá al medio, significa que se están multiplicando. Entonces, si a es cero, al multiplicar cero por el x cuadrado, me va a dar cero y se eliminaría este término y ya dejaría de ser una función cuadrática. Por tanto, a, b y c son números enteros y el a es distinto de cero. No puede ser cero. Veamos ahora ejemplos donde podemos identificar los términos a, b y c de cada función cuadrática. Por ejemplo, tenemos la primera función que dice f de x es igual a x elevado a 2 más 2x menos 8. Bien, y fíjense acá también que cada función tiene un x elevado a 2, es decir, son todas funciones cuadráticas. Entonces, en esta función tenemos primero que la letra a, que la letra a, me voy a correr un poquito, ahí sí, que la letra a es el número que está adelante del x cuadrado, ¿sí? El a es el número que acompaña al x cuadrado. Y como no hay número, acá tenemos que saber que hay un 1 que está oculto. Por lo tanto, el a de esta función sería 1. Bien, la letra b sería el que acompaña a la x, que en este caso sería 2. Y la letra c sería todo este término que está acá, ¿sí? Incluyendo el número que está adelante, sería menos 8. En el ejemplo 2, que es el que está acá, donde f de x es igual a 2x cuadrado menos 5x, tenemos que el término a, ¿sí? De esta función sería 2, ¿cierto? Como aparece ahí. El término b sería menos 5, recordando que la b es el que acompaña a la x, menos 5. Y si se fijan, aquí no hay un término c, ¿sí? La función, la forma de la función es a x cuadrado más bx más c, pero aquí no se le suma nada. Y como no se le suma nada, tenemos que asumir que la letra c vale cero, ¿bien? Porque c sí puede valer cero, ¿ya? No así la a. La a, ese es el término que acompaña al x cuadrado, es el que no puede valer cero. Y por último, en el tercer ejemplo, tenemos f de x igual a x cuadrado. Bien, aquí tenemos, como les dije anteriormente, que la a también vale 1, como acá arriba, porque si no hay un término adelante en el x cuadrado, quiere decir que hay un 1 oculto. Entonces, la letra a de esta función vale 1, ¿bien? La letra b y la letra c valen cero, en este caso, en este tercer ejemplo, porque no hay más términos, ¿sí? Si b vale cero, sería cero por x, habría que multiplicar y eso me da cero, por lo tanto, no hay término intermédico, ¿sí? Esta función cuadrática solamente tiene letra, una letra a, que vale 1, y como no hay b ni c, ambos valen cero. ¿Bien? Jimena, hola, no te había visto. Creo que no estás en la sala, o estás conectada desde tu casa. También aprovecho de saludarte y qué bueno que te integras también a esta clase. Seguimos entonces. Ahí sí. Otra característica de las funciones cuadráticas, aparte de que la x está elevada al cuadrado y tienen esa forma, ¿cierto? ax cuadrado más bx más c, tienen también una gráfica característica, que en este caso es una parábola. Todas las funciones cuadráticas, al graficarlas, ¿bien? Porque todas las funciones se pueden graficar, todas las funciones cuadráticas, al graficarlas, dan como resultado una parábola. Una parábola es una forma que tiene, o sea, que tiene esta forma. Es una gráfica, mejor dicho, que tiene esta forma, ¿sí? Que es así. Y esa forma se llama parábola. ¿Bien? Y todas las funciones cuadráticas se llaman parábola. O mejor dicho, forman una parábola al graficarla. Entonces, ya hemos logrado nuestro primer objetivo, ya conocimos el concepto de función cuadrática, que son las funciones que tienen el x elevado al cuadrado. Cada vez que vemos una función de ese estilo, es una función cuadrática. Y además sabemos que las funciones cuadráticas, al graficarlas, se obtiene una parábola. ¿Bien? Vamos por el segundo objetivo, entonces, que es evaluar valores en funciones cuadráticas. ¿Ya? Intentamos aquí como evaluar, que es reemplazar valores numéricos en las funciones. ¿Sí? Eso es evaluar en matemática. Es reemplazar valores numéricos en una expresión algebraica, que en este caso es la función. Veamos cómo se hace eso. Tenemos acá nuestro primer ejemplo. Dejen moverme. Ups. Ahí sí. Bien. Como les dije anteriormente, evaluar en matemáticas es reemplazar las x de la función por un número. ¿Bien? Tenemos entonces el primer ejemplo, que dice, evalúa la siguiente función, función, esta que está acá, para x igual 2. Bien. Vamos a evaluar esta función. Es decir, vamos a reemplazar las x de la función por el número 2. Entonces, f de x es igual a, en vez de x cuadrado, vamos a colocar 2 al cuadrado. Bien, porque estamos evaluando para x igual 2. Entonces, en vez de x cuadrado, pongo 2 al cuadrado. Más, que es este más de acá. ¿Sí? 3, y si recuerdan, como les dije al inicio de la clase, cuando hay un número y una letra juntos y no hay un término aquí al medio, esto es una multiplicación. ¿Bien? El símbolo, el puntito de la multiplicación no se escribe, pero hay que saber que acá también hay oculta, así como acá hay oculto un 1, ¿cierto? Si no hay un término acá adelante, aquí también, cuando hay un número con una letra, hay oculta una multiplicación. Entonces, sigo evaluando esta función con el 3 por x. ¿Y cuánto vale x en este caso? 2. Entonces, escribo 3 por 2. Y el menos 5 lo bajo tal cual. Bien. Sigamos, entonces, desarrollando la evaluación de esta función. El 2 al cuadrado, sabemos que es la multiplicación, ¿cierto? del 2 por sí mismo. Entonces, 2 por 2. Y eso me da 4. Luego viene el más, que es este de acá, más 3 por 2, y eso me da 6. Y luego el menos 5 que está ahí, lo bajo tal cual. Y ahora resuelvo esta suma y resta sencilla, ¿cierto? 4 más 6, que es 10 menos 5, 5. Por lo tanto, como aparece ya en negrita, en este caso, cuando x vale 2, como aparece ahí arriba, f de x, que es este término, vale 5. Bien. Y ahí ya evaluamos una función, que es netamente reemplazar las x por un valor numérico y calcular el valor de f de x para ese valor de x. Bien. Sigamos con un, si no me equivoco, segundo ejemplo. Sí. Entonces, vamos a evaluar ahora, en este segundo ejemplo, la misma función, pero para x igual menos 1, ¿sí? Un número negativo, menos 1. Entonces, en vez de x cuadrado, voy a escribir menos 1 al cuadrado, ¿sí? Luego el más, lo bajo tal cual, en vez de 3x, voy a escribir 3 por x, que en este caso es menos 1, menos 1 el x, por lo tanto, escribo 3 por menos 1, y el menos 5 que está acá, lo bajo tal cual para allá, ¿sí? Para desarrollar esta operatoria, tenemos que recordar, a ver si Johanna se acuerda de la clase pasada, la ley de los signos, bien, que dice que cuando dos números del mismo signo se multiplican, el resultado que se obtiene es positivo, como aparece aquí, me voy a subir, menos por menos da más, más por más da más también, los dos dan positivo. Y cuando multiplicamos números de signos distintos, como en este caso, menos por más, el resultado va a ser negativo. Y aquí lo mismo, más por menos, negativo, bien, y esto lo tenemos que recordar para poder resolver esta operatoria. Entonces, seguimos desarrollando, el menos 1 al cuadrado es lo mismo que multiplicar, ¿cierto?, el menos 1 por sí mismo, menos 1 por menos 1, y según la ley de los signos, como me parece allá arriba, menos por menos me da más, por lo tanto, sabemos que 1 por 1 es 1, y menos por menos me da positivo, por lo tanto, el resultado de esta multiplicación es 1 positivo. Bien, seguimos entonces, tenemos aquí, se me corta la mano, ahí sí, tenemos aquí entonces otra operación que hay que hacer, que es más 3 por menos 1. Bien, y lo que tengo que hacer es multiplicar 3 por 1, que eso me da 3, y multiplicar, según la ley de los signos, más por menos, y según la ley de los signos, más por menos, que es justo el que aparece acá arriba, más por menos me da menos. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación me va a dar 3 negativo. ¿Por qué negativo? Porque más por menos, según la ley de los signos, es negativo. ¿Y por qué 3? Porque 3 por 1 es 3. Y el menos 5 que está allá, lo bajo tal cual. Y por último, sigo desarrollando esta resta sencilla de números, y me da como resultado menos 7. ¿Sí? 1 por menos 3, números de distintos signos se restan, y se conserva el signo del número mayor. Entonces, 1 menos 3 me da menos 2, y menos 2 menos 5, números de igual signo, menos y menos se suman, y se conserva el signo. Menos 2 menos 5, lo sumamos, me da menos 7. Y, al igual que en el ejemplo anterior, podemos decir que cuando x vale menos 1, f de x vale o es igual a menos 7. Y ahí ya evaluamos nuestras dos funciones. Ahora les voy a pedir a ustedes, Jorge y yo, Ana y a Jimena, que están desde su casa, que evalúen esta función que aparece acá para el valor de x igual 2. Bien, la función cuadrática es f de x es igual a x cuadrado menos 4x más 3. Evalúen esa función para el valor de x igual 2. ¿Sí? Recordemos que evaluar es reemplazar las x, ¿cierto? Por un valor numérico, que en este caso es 2, y desarrollar la operatoria matemática para saber cuánto vale f de x cuando x vale 2. Entonces, tenemos aquí cuatro alternativas. Vayan desarrollándolo y escribiendo su alternativa en el chat. La alternativa A dice que es 0, es decir, que cuando x vale 2, f de x es 0. La alternativa B dice que cuando x vale 2, f de x es menos 1. La alternativa C dice que cuando x vale 2, f de x es 7. Y la alternativa D dice que cuando x es igual a 2, f de x es igual a 15. A ver si lo pueden ir resolviendo. Les voy a dar tres minutos. Voy a poner el tiempo acá. Bien. Tienen tres minutos a partir de ahora. Si lo hacen antes de los tres minutos, los voy a felicitar. Muy bien. Así que comienzan ahí a resolver. Voy a desaparecer un momento para que lo resuelva. Y revisamos en aproximadamente dos minutos cuarenta y cinco segundos más. Bien. Revisemos entonces. Dice, ¿cierto? Tenemos que reemplazar o evaluar valor x igual 2 en esta función de aquí. Entonces, efectivamente, vamos a parar el video. Nuestra respuesta correcta es la B. Como bien dijo Jorge. Muy bien, Jorge. Felicitaciones. Entonces, ¿por qué es la B? ¿Por qué es menos 1? ¿Ya? Y yo, Ana, si te dio 8, atención aquí a la explicación para que comprendas por qué no es 8 y por qué sí es menos 1. Me voy a correr un poco. Ahí sí. Entonces, f de x, bien, es igual a x cuadrado menos 4x más 3. En vez de x cuadrado, como x vale 2, vamos a escribir 2 al cuadrado. Bien, Jimena, también dice que es la B y efectivamente era la B, ¿cierto? Entonces, x cuadrado, en vez de x cuadrado, escribimos 2 al cuadrado menos 4 por x por 2, porque x vale 2, más 3. 2 elevados, como bien vimos anteriormente, es lo mismo que 2 por 2, y eso me da 4, menos 4 por 2, según la ley de los signos, menos por más me da menos, y 4 por 2, 8. Bien, menos 4 por 2 me da menos 8, más 3. Y luego, desarrollo la operatoria que es 4 menos 8, eso me da menos 4, bien, porque números de distintos signos se restan. Y mantengo el signo del número mayor, 4 menos 8, menos 4, más 3. Y menos 4 más 3 es efectivamente menos 1, que es el que aparece aquí. Seguimos entonces, felicitaciones, Jorge y Jimena. Bien, atentos porque creo que tenemos un segundo ejercicio, si no me equivoco, si no, seguimos con la clase. Efectivamente, tenemos aquí un segundo ejercicio. Les voy a pedir ahora que hagan lo mismo, pero para el valor x igual a menos 3, ¿sí? Y la función en este caso es f de x igual a x elevado a 2 más 1. Bien, entonces, reemplacemos el valor x menos 3 en esta función. ¿Cuánto sería? Tenemos también nuevamente cuatro alternativas. Vayan respondiendo ya y resolviendo en sus cuadernos. La alternativa a es menos 8, la alternativa b es menos 5, la alternativa c es 7 y la alternativa d es 10. Bien, ¿cuál sería entonces el valor de f de x cuando x vale menos 3? Les voy a dar nuevamente tres minutos desde ahora ya. Bien, he regresado nuevamente. Entonces, veo que Jorge y Joana dicen que es la d. Me dicen por ahí, por interno, que están trabajando en conjunto. Así que muy, muy bien. Revisemos entonces cuál es la alternativa correcta. Y efectivamente, muy bien, Jorge y Joana, es la alternativa d. Bien, es 10. Cuando x vale menos 3, f de x vale 10. ¿Por qué? Porque reemplazamos. Vamos a hacer rapidito la revisión. Ups, en caso de que Jimena no le haya dado lo mismo. Ah, pero le dio lo mismo. Buenísimo. Entonces, f de x es igual a x al cuadrado más 1. En vez de x al cuadrado, menos 3 al cuadrado más 1. Menos 3 al cuadrado es lo mismo que menos 3 por menos 3. ¿Sí? Y eso es 3 por 3, 9. Y menos por menos, según la ley de los signos, es positivo. Por tanto, menos 3 por menos 3 me da 9 positivo. Y 9 más 1 es efectivamente 10. Muy bien, chiquillos. Acertaron a este segundo ejercicio. Sigamos entonces con nuestra clase. Y vamos por nuestro último objetivo. Porque ya hemos logrado el segundo, que es evaluar funciones cuadráticas. ¿Cierto? Y recordemos que evaluar es reemplazar la x de la función por un valor numérico. Vamos por el tercer y último objetivo, que es calcular los ceros de una función cuadrática. Bien. Pero, si vamos a calcular los ceros de una función cuadrática, primero tenemos que saber qué son los ceros de una función cuadrática. Bien. Y los ceros de una función cuadrática corresponden a los valores donde la gráfica, recordemos que las funciones cuadráticas se grafican como una parábola. ¿Sí? Entonces, los ceros de una función cuadrática son los puntos donde la parábola intercepta al eje x. Bien. Recordemos que el eje x es el horizontal. Por lo tanto, los ceros de esta parábola o de esta función van a ser los puntos donde esta parábola intersecta al eje horizontal. Lo mismo en la parábola que está al lado, porque también una función cuadrática puede dar una parábola, pero hacia abajo. Como en el caso de acá. ¿Sí? Y eso ocurre cuando, bueno, lo vamos a ver en la siguiente clase, pero ocurre cuando el x cuadrado tiene un número negativo adelante. Bien. Entonces, tenemos acá una parábola y los ceros de esta parábola van a ser los puntos donde intercepta esta parábola el eje x o el eje horizontal. Entonces, ahora vamos a aprender cómo calcular los valores de estos puntos. ¿Sí? Y eso se hace de la siguiente manera. Para calcular los ceros de una función cuadrática, hay que igualar la función a cero. ¿Sí? Hay que igualar la función a cero. Porque en una función, el f de x representa a la coordenada o al eje y. ¿Sí? F de x es lo mismo que y. ¿Bien? Recuerden eso. Por lo tanto, los ceros de la función, ¿sí? Se encuentran cuando el f de x o la y vale cero. ¿Sí? Porque si se fijan, el cero del eje y está justo aquí en este punto. ¿Bien? Entonces, para encontrar los ceros de una función cuadrática, tenemos que igualar la función a cero. Y ahí vamos a aplicar lo que vimos en la clase pasada. A ver si Johanna se recuerda un poquito. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular los ceros de esta función que está aquí. ¿Sí? F de x, perdón, que está allá arriba. Dice f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Y como queremos calcular los ceros de esa función, tenemos que igualar esa función a cero. Y nos queda x cuadrado menos 2x menos 3 igual cero. Entonces, ahora tenemos que ocupar la fórmula que vimos en la clase pasada. Ups. Que vimos en la clase pasada. Para calcular el valor de los ceros de esta función. ¿Sí? Esta es una ecuación de segundo grado. ¿Sí? Y la fórmula para resolver las ecuaciones de segundo grado es la que aparece allá arriba. Imagino que Jorge y Jimena, que no estuvieron en la clase pasada, ver esa fórmula y se asustan. ¿Bien? Porque es muy larga. Pero vamos a ir desarrollando paso a paso cada uno de los pasos para poder ocupar esa fórmula. Entonces, igualamos la función a cero. Y aquí tenemos que identificar, porque si se fijan, la fórmula tiene letras b, tiene letras a y tiene letras c. ¿Sí? Eso significa que hay que reemplazar en esa fórmula de ahí arriba los valores de a, b y c de la función cuadrática. Y en este caso, ¿cierto? Como no hay número acá adelante, sabemos que la a vale 1, la b vale menos 2, que es esto, y la c vale menos 3. Reemplazamos entonces esos valores en la fórmula. Y vamos recordando. Y Ivana ahí anda ayudando a Jorge también. Entonces, reemplazamos en la fórmula. Me voy a correr un poquito. X, el mismo X de la fórmula, es igual a, dice la fórmula, menos b. Bien, el menos de la b es este, pero nuestra b, en este caso, vale menos 2. Por lo tanto, nos queda menos menos 2. ¿Sí? Menos b es lo mismo que menos menos 2. Más menos viene la fórmula. ¿Sí? El más menos. Y viene una raíz cuadrada grande. Luego dice la fórmula b al cuadrado. Y como nuestro b vale menos 2, ponemos menos 2 al cuadrado. Después viene la fórmula menos 4 por a por c. Que eso es lo mismo que menos 4 por a. Nuestro a vale 1, ¿cierto? Nuestra a, 1. Menos 4 por 1, que es a. Por c. Y nuestra c vale menos 3. Por lo tanto, por menos 3. Y luego, hacemos la línea de la división o de la fracción. Y multiplicamos 2 por a. Que en este caso sería 2 por 1. Porque nuestra a aquí, aquí, vale 1. Entonces, seguimos desarrollando la fórmula. Y nos queda. ¿Qué nos queda? Bien. Tenemos acá, ¿cierto? Dos signos repetidos. Menos, menos. Y para esto, cuando tenemos signos que son dos signos distintos o iguales que están juntos, tenemos que ocupar también la ley de los signos. Menos y menos, según la ley de los signos, es positivo. Por lo tanto, esto, esta expresión que es menos menos 2, se convierte en más 2. ¿Sí? Porque menos por menos. Veo la ley de los signos. Menos menos me da más. Por lo tanto, esto se convierte en más. Y el 2 lo mantengo. Luego, sigo desarrollando lo que está dentro de la raíz cuadrada. Bien. Menos 2 al cuadrado es lo mismo que menos 2 por menos 2. Y nuevamente, ley de los signos. Menos con menos me da más. Y 2 por 2, 4. Por lo tanto, en vez de menos 2 al cuadrado, voy a escribir o voy a seguir desarrollando y voy a escribir 4. ¿Por qué? Porque menos 2 al cuadrado vale 4. Y continúo desarrollando la fórmula. Menos 4 por 1 por menos 3. Entonces, si desarrollamos esa multiplicación, nos va a dar 12. ¿Bien? ¿Por qué nos da 12? Porque multiplico, siempre de izquierda a derecha, de menos 4 por 1. Menos por, el 1 como no tiene signos positivo. Menos por más me da menos. Y 4 por 1, 4. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación de aquí, esto de acá, nos da menos 4. Y menos 4 por menos 3, menos por menos, me da más. Por lo tanto, va a ser positivo el resultado. Y 4 por 3 es 12. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación es 12. Y luego, continúo con lo de abajo, donde tengo que multiplicar 2 por 1. Y 2 por 1 es 2. A ver si, Johanna, te vas acordando de la clase pasada. Seguimos, entonces, desarrollando nuestro ejercicio. Y tenemos que, en vez del 2, vamos a escribir 2. ¿Sí? Por lo tanto, nos queda 2 más raíz de 16. Fíjense cómo vamos achicando, ¿cierto? Esta expresión gigante de acá, que es muy larga y se ve complicada. Pero si vamos desarrollando paso a paso, llegamos a una expresión mucho más simple, como la que aparece, me voy a poner aquí al otro lado, aquí. Bien. Entonces, me queda arriba de la fracción, 2 más menos raíz cuadrada de 16. ¿Sí? Y, recuerdo, que eso no lo mencioné al principio, que hay un más menos aquí. Ups, no, no se ve. Aquí, ¿cierto? Este más menos, porque nos va a dar dos valores de x. Si se fijaron, cuando les mostré las parábolas con los puntos, ¿cierto? Que son los ceros, había dos puntos. Por lo tanto, vamos a obtener dos valores, ¿sí? Uno va a ser calculado con el más de este, más menos, y el otro con el menos. ¿Bien? Porque tenemos, la función cuadrática tiene dos ceros, dos puntos donde intercepta el eje x. Entonces, nuevamente, seguimos desarrollando. Y nos queda que el 2 se mantiene abajo. Y ahora, entonces, empiezo a calcular el primer cero, el primer valor de la x, porque la función cuadrática tiene dos ceros. Y eso me da dos más raíz cuadrada de dieciséis dividido en dos. Sigo desarrollando. Sabemos que, bueno, el 2 se mantiene y que la raíz cuadrada de dieciséis es cuatro. ¿Por qué? Porque tengo que pensar, recordando la primera clase, que el número multiplicado por sí mismo me da dieciséis. El cuatro. Cuatro por cuatro, dieciséis. Por lo tanto, raíz cuadrada de dieciséis, cuatro. Y me queda, entonces, arriba de la fracción dos por, perdón, dos más cuatro. ¿Sí? Aquí. Dos más cuatro. En vez de dieciséis, perdón, coloco el resultado de esa raíz, que es cuatro. Y mantengo la división por dos. Sigo desarrollando y me queda dos más cuatro, seis, efectivamente. Y me queda, entonces, seis dividido en dos. Y seis dividido en dos es tres. Por lo tanto, el primer cero se encuentra en x igual a tres. Bien. Y ahora, vamos a calcular el segundo cero. ¿Sí? Y el segundo cero se encuentra al usar el menos de la fórmula más menos. ¿Sí? Y me queda, me queda, entonces, dos menos raíz cuadrada de dieciséis dividido en dos. Y sigo desarrollando y eso me da dos menos cuatro. Recordemos que la raíz cuadrada de dieciséis es cuatro. Me queda, entonces, dos menos cuatro dividido en dos. Dos menos cuatro me da menos dos y menos dos dividido en dos, como aparece... Ups, como aparece, como aparece aquí, ¿sí? Aquí, esta división, menos, con más, según la ley de los signos, me da menos. Y dos dividido en dos, uno. Por lo tanto, el segundo cero está en el valor x igual menos uno. Bien. Entonces, en síntesis, ya vamos a adelantar nuestra clase porque ya estamos en la hora. Vamos a alcanzar, lamentablemente, a hacer los ejercicios. Pero no importa, la podemos ver en alguna cápsula. Y vemos que hemos logrado nuestro último objetivo, que fue el aprender cómo calcular los ceros de una función cuadrática. Bien. Recordar que los ceros son las intercepciones de la función de la parábola con el eje x. Y los calculamos igualando la función cuadrática a cero y ocupando la fórmula que se ocupa para resolver ecuaciones de segundo grado. Bien. Que era esa función o esa fórmula grande. Bien. Y hemos completado nuestros tres Pedro Angel. Así que, felicitaciones por esta nueva clase, por lograr nuestros objetivos. Muy bien, por la resolución de ejercicios. Muy bien, Jorge y Juana, que trabajaron en conjunto. Y muy bien, Jimena, que está también ahí conectada desde su casa y se pone al día. Que les vaya muy, muy bien. Nos vemos, si no me equivoco, en dos semanas más. Porque la próxima semana no vamos a tener clases. Pero la siguiente sí. Así que, que pasen un buen 18. Y nos vemos después del 18. Chao.